Guadirita 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 Eres el sol que me quema Guadirita Eres el sol que me quema Guadirita Oye cubana mi canto Hecho de palma y de sol Es de tierra adentro es de campo Te lo brindo yo mi canto Por cubana por tu sol Oye cubana mi canto Hecho de palma y de sol Mi canto que sonrisa Mi canto que es la brisa Y el arrullo del palma Cubanita de ayer A ti canto Cubanita de hoy Oye cubana mi canto Hecho de palma y de sol Mi canto que sonrisa Mi canto que es la brisa Y el arrullo del palma Eres el sol que me quema Guadirita Guadirita Eres el sol que me quema Guadirita 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 Guajirita, eres el sol que me quema Guajirita, guajirita mía Eres el sol que me quema Guajirita, eres el sol que me quema Guajirita Guajirita, eres el sol que me quema Guajirita, guajirita mía Yo le canto a mi guajira Eres el sol, preciosa y linda Sitiara, eres el sol Yo le canto a mi guajira Eres el sol, preciosa y linda Sitiara, eres el sol Que vive entre las palmeras Eres el sol Cerca de la sidería Eres el sol La que re toda mi vida Lo, 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 lo Eres el sol Como nunca la han amado Eres el sol La que re toda mi vida Lo, 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 lo Eres el sol Eres el sol Como nunca la han amado Eres el sol Eres el sol Porque amor Como el de mi guajira linda Eres el sol No puede ser comparado No puede ser comparado Guajira tuya, guajira mía Guajira tuya, guajira mía Eres el sol Eres el sol Eres el sol Oiga mi compadre ¿Qué le parece el estorcito? ¿Cómo está este? Oiga mi compadre Ese güerito estaba Lazo Lazo Para el colégio Oiga mi compadre Lo, lo, lo Oiga mi compadre Oiga mi compadre Eres el sol que me quema, Guajirita, eres el sol que me quema, Guajirita. Guajirita.